Este sujeto de suéter beige y de gorra blanca con naranja, impaciente, es el presunto autor de un nuevo hecho sicarial en Cartagena. Cerca de las 6 y 40 de la mañana de este miércoles, el gatillero llegó hasta una tienda de la Carrera 66 del barrio Chipre y sin importar que había otras personas en el lugar, accionó su arma de fuego en contra de la humanidad de Óscar Muñoz Garay, de 47 años. Lo más sorprendente fue que una vez materializado el crimen, el presunto asesino deambuló desorientado por 30 segundos en espera de su secuaz. Y luego huyen del lugar. Este es el homicidio número 28 en solo 21 días del corrido mes de agosto. Los hechos preocupan a toda una ciudad, pero en este caso a comunales del barrio Chipre. Vivo aquí hace más de 40 años. En los últimos 10, 12 años, si estoy hablando de Chipre, en la castellana han habido más de 3, 4 muertos. Incluso en ese lugar mataron un señor hace como como 8 años aproximadamente. En Luis Carlos Galán, las pandillas de barrios aledaños han tomado las calles del sector como campo de batalla y la situación se ha salido tanto de control que sus vecinos ya evitan concurrir en los lugares de esparcimiento de la urbanización. La comunidad está bastante cansada porque últimamente los enfrentamientos con las pandillas es con mucha frecuencia. ¿Y qué pasa? Que ya los vecinos han tomado muchos como una actitud de hecho de salir a enfrentarlo porque efectivamente el problema es grande. Esta es la dura realidad que viven vecinos de Ciudadela 2000. Un lote totalmente baldío con vegetación que supera los 2 metros de altura y que de aquí lo han afectado con roedores, ratas en general, serpientes han matado en sus viviendas y demás afectaciones que los tienen a maltraer. Justamente están pidiéndole a Corvivienda, el titular de este predio, que se apersone y pueda mitigar esta afectación. Yo he matado culebras en la terraza de mi casa, culebras, ratas, tiran, como está descubierto ustedes pueden mirar animales muertos, el olor no puede salir ni siquiera a la terraza, animales muertos. Este es el lamento de hastío que expresó uno de los operadores de Transcaribe en las últimas horas mientras cumplía con su recorrido. Pero detrás de este desahogo hay una serie de problemáticas y situaciones que los exceden, según expresan colegas al volante. Y lo que ha venido generando estos maltratos de parte de los usuarios hacia los operadores pues es la mala programación operacional que tenemos ante todos los fines de semana. Los intervalos son muy largos, intervalos de 15 minutos. Si el bus se llega a varar pues ya no son 15 sino media hora. UR Cristiano es el nuevo canal de YouTube del astro del fútbol portugués. Por primera vez Cristiano Ronaldo tiene un canal en la conocida red social de YouTube y hasta el momento ha batido varios récords como de suscriptores y vistas. El canal del uso trata principalmente de su vida privada y también de su vida amorosa junto a Georgina Rodríguez. CR7 ha conseguido hasta el momento en la creación del canal más de 6 millones de suscriptores y en sus videos más populares más de 2 millones de visualizaciones.